Dime que está pasando Rainmaker Daler, tenemos un objetivo vital que la Guardia Republicana preferiría eliminar antes que verlo en nuestras manos Recibido Rainmaker, parece que ofrecerán resistencia Afirmativo, los Rangers tienen el objetivo vital y lo van a llevar a Zencom Seguro que esos soldados se alegran de tener un comando en el aire Si, yo señalo los blancos y tu los eliminas Enemigos acercándose al convoy, cambio Bien, escondamos la cabeza Como un avestruz en la arena El enemigo viene hacia nosotros Dagger, nos estás dejando con los pantalones bajados Ven y haz tu trabajo Son varias, estoy marcando sus posiciones Bien backpackers en las que se Strava ¡Ataquen al convoy! ¡Bravo! ¡Bien! Dos más Zapatas. Han bloqueado la carretera. ¿Puedes despejarla? ¡Campo libre! Bien. Deberíamos seguir adelante Vendrán más a atacarnos, cambio Recibido, seguimos adelante Ranger 5-2 a cualquier avión de la coalición en la zona, cambio Ranger 5-2, aquí Dagger, le recibo Recibido, Dagger, nos vendría bien un poco de ayuda Estamos huyendo de varios enemigos, necesitamos apoyo aéreo, cambio Espere, 5-2, Rainmaker Dagger, creo que podemos aguantar aquí ¿Puedes traer a esos otros Rangers? Dame un segundo para analizar la situación Ranger 5-2, marque su posición, voy hacia allí Recibido, Dagger, muchas gracias Aquí Ranger 5-2, nos unimos a su convoy, cambio Bienvenidos a la batalla ¡Gracias! 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 Tempo libre Bien El enemigo viene hacia nosotros Bravo Mira donde disparas Aquí hay una base enemiga de helicópteros Parece que la abandonaron antes de nuestro ataque Cogeré uno de los helicópteros para ver si puedo hacerlo volar y reforzar el apoyo aéreo Bien, yo te cubro, Rainmaker Listo, tomo potencia y... en el aire Recibido, te veo Acabemos con lo que nos impida llevar al prisionero a cinco, cambio Estoy contigo, Rainmaker Esta ciudad está llena de civiles, nada de daños colaterales, cambio No estamos autorizados a atacar si ponemos en peligro a civiles, cambio No necesito más permiso que este gatillo y estoy pilotando un helicóptero enemigo, ¿a quién iba a culpar? No les des razones para culpar a nadie, Rainmaker ¿Me recibes? Cambio Oído Hay contactos enemigos en los edificios Nos ocupamos, Ranger Ya casi estamos La zona segura está más adelante, pero hay enemigos bloqueando el paso Tiraremos todo el bloque, Ranger 5-2, agachen la cabeza En ese bloque hay civiles, no podemos disparar Esos Rangers necesitan ayuda No iremos Mira a dónde disparas Apunta al enemigo No aquí Bien, ataque autorizado Fuego Para Si, en el banco Rangers, despejado Pueden salir Imposible No ataque Cambio Tarde mal y nunca, eh, Rager ¿Qué has hecho, Rainmaker? Cumplir la misión Hice lo que había que hacer Punto final Me dieron a elegir, el retiro o Leavenworth No había autorización para disparar Eras mi punto Recordaré esto, Rager Me has clavado un puñal por la espalda Sacadme de aquí Mostrad vuestra habilidad y obtendréis vuestra recompensa en el DDI Fracasad y no tendré que despediros Ya se encargará de vosotros el enemigo Mientras Rainmaker construía su imperio, mi mundo se desmoronaba Lo siento, hijo No debería haberte impedido volar Fue una promesa que le hice a tu madre Ella no quería perder a otro hijo Ahora nos enfrentamos a Rainmaker Rainmaker ya debe de saber la verdad sobre Dagger y Sonnet La bomba ha sido lanzada Y va a explotar ¡Gracias! No! 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 Gracias por ver el video.